Atiende, Baba. Vamos a repasar, Guay, que ya le has petado el bug al Chori cinco veces. En una intersección todo chunga, ¿quién tiene preferencia? Pues... pues el coche del Yonan, ¿sabes cómo te digo? Guaya control al mazo, Baba. Ahora está esto preparada para... para... conducir mi buga. Gua, Baba. Es el momento más romántico de toda mi vida, ¿sabes cómo te digo? ¡Atiende, Fernando Alonso, que la Churi del Yonan te va a destruir! Yonan, ¿me dejas pillar tu buga para ir al Mastenter? ¡Fijo! No te confundas, Yonan, que tú nunca le dejas el bug a nadie. Atiende, Chori, que lo que el Yonan siente por la Nere es como lo que siente por el Vinges. ¡Amor, no cicla! ¡O pillas! Esto nos va a unir mazo. ¡La Nere es una full! Siempre me pilla el buga y ahora voy ahí, topeatón. ¡Guamenua bajona! ¿Quién ha puesto peluches del Piolini y del Pikachu? Esto es una full. Que Yonan sin su buga no es nadie. En cuanto venga le digo que paso de dejarle el carro. Yonan, déjame las llaves de tu buga, que voy a partir la al Mastenter. Toma, princesa, que no te falte de nada, reina. ¡Ah! Chori, vamos, lo he intentado, pero es que se pone toda loca. Lo que tienes que hacerle es regalarle un buga a la Nere. Así te devuelve tu carro fijo. Atiende, Chori, que Yonan ha tenido una idea que la parte. Se nota que tengo ahí un cerebro autociclado, ¿me entiendes? ¿Qué? Pero Yonan, ¿qué haces con ese buga todo full? Chori, pavo, que le pillé este buga para Nere, pero me ha dicho que pasa y que se queda con el mío. Me tengo un planto elaborado para recuperarlo. Nerea Sánchez queda detenida por robar el coche de Yonan del García. Yonan, ¿no has denunciado por pillarte el buga? Fijo. Eres el puto amo. ¡Vamos, vamos!